Fernando, porque verdaderamente nosotros hemos crecido acá, te he visto luchar en Plaza de Hacho también, te he visto luchar, verdaderamente nosotros tenemos la seguridad, pero las verdades hay que decir, no hay que ocultar, yo en el 72 en Plaza de Hacho he visto pesado, me ha nombrado a pelear con la autoridad. ¿Se ha hecho? Se ha nombrado como un alcalde y rey, ya, de como un consejo, estaba con dos, no había ofendido como regidor, estaba acá en la zona. También. Díganme el visitante. Ya, síganme, síganme. Así es, así es, así es. Yo soy esclare. Sí, sí. Gracias. Gracias. Todo esto. Sí, pues, pero verdaderamente las autoridades nos dejan al lado. Al lado. No nos dice eso. Sí. Hoy en día es. ¿Qué les interesa a ellos? No. Así es. Al lado nos ha dejado. A todos. Ahora, por ejemplo, en el sur. ¿Y si quedó? No, nadie adorbenado. Al antes. Pero eso fue ya. Sí.